Bueno, aquí estamos en el CEIP, Colegio Público de Primaria, en La Vera, en el Puerto de la Cruz. El colegio se llama CEIP Juan Cruz Ruiz. Hemos optado por la sesión en Muse, un letrero animado con dibujos que comunique que este es un colegio. Porque, claro, este es un barrio que no tiene, digamos, infraestructura bien situada. Aquí tenemos el colegio, pero no había como comunicar, ¿no? Y, claro, esa es la forma mejor, participando todos los niños y también los padres y los maestros. Entonces, claramente, con mi aportación hemos intentado hacer lo posible, lo mejor, para que sea algo bonito, agradable para este centro escolar. Ahora sí, se comunica colesterol. Comunicación es importante. Comunicar las artes, comunicar los valores. Y, en este caso, comunicar, que es un colegio.